Aunque la ley de partidos políticos está consensuada en más de un 90%, lo cierto es que temas esenciales a lo interno de los partidos mantienen el tranque. Unos quieren elecciones primarias simultáneas con el padrón abierto, otros no están de acuerdo. La posición nuestra ha sido que cada partido elija a su candidato con el padrón que haya podido construir cada partido. Si hacemos las primarias simultáneas con el padrón de la Junta y administrada por la Junta en coordinación con los partidos, nosotros estaremos fortaleciendo el sistema de partidos, soporte nuestra democracia. Estamos de acuerdo con la primaria simultánea, con el padrón de la Junta, pero con la eliminación del voto preferencial. Esa es la posición de nuestro partido que nosotros aspiramos que en la próxima semana, a través de una comunicación, la dirección del partido lo haga llegar a la comisión que estudia la ley de partidos políticos. Cada sector esgrime argumentos valederos y hasta convenientes, aunque todos apuntan al fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y a garantizar los derechos de los militantes de las agrupaciones políticas. No me gustaría esa idea de la simultaneidad, porque entonces los candidatos a puestos electivos tendrían que someterse prácticamente a elecciones nacionales. Y eso también hay que ver el costo que significa para el país. Hay quienes aseguran que unas primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral es inconstitucional. Otros de los argumentos que se señala es que la misma permite que militantes ajenos a un partido determinado puede elegir el candidato con el que van a disputarse el poder en las elecciones, les informó Carolina Lorenzo.